saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno como sabemos este dos challenger hellcat se pasó de un narco a la policía y bueno como sabemos este coche mascul car tuvo un pasado bastante turbio pero ahora tiene una nueva vida en forma de vehículo patrulla y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando se trata de coches patrulla de policía en eeuu uno de los primeros que se viene a la cabeza es obviamente el for crown victoria también conocido como for interceptor bueno este también incluso se ha usado como taxi en nueva york aunque los agentes de seguridad locales también utilizaron otros coches mucho más atractivos ya y se ha visto a oficiales de policía de texas usar distintos coches camaros encubiertos y la policía nueva york ahora tiene varios coches eléctricos tesla dentro de su flota por lo tanto los automóviles patrullas inusuales aparecen de vez en cuando incluyendo una a toda una bestia como a este coche el dos challenger srt hellcat bueno sin embargo eso es lo que pasó eso es lo que el departamento del sheriff del condado de marion tiene a su disposición y lo que hace esta historia sea mucho más interesante que este coche hellcat en cuestión alguna vez fue propiedad de un traficante de drogas al parecer la persona que tenía en posición este coche estadounidense era un vendedor de coca y era un no era un vendedor de heroína una de las drogas más destructivas y adictivas que existen hoy en día cuando la policía finalmente lo detuvo se enteraron de la participación de este coche dentro de su empresa y e inmediatamente lo requisaron bueno desde aquel entonces el departamento instaló más luces de lo habitual pero no luces de techo debido a la unidad corrediza de este vehículo y también una luz de sirena pero también posee un walkie talkie en la puerta un controlador para las luces y un altavoz en lo que es el tablero central así como un chaleco antibalas en el asiento posterior el sargento detrás del volante de este vehículo afirma que la llave negra que restringe restringe la potencia 500 caballos de fuerza en la que en la que usa la mayor parte del tiempo y sólo unas pocas personas selectas saben dónde se guarda aquella llave roja que desbloquea la potencia 717 se ve al completo bueno en el exterior vemos que este coche presenta una calcomanía de identificación necesarias así como también una pegatina que la cual dice la leyenda incautado de un traficante de drogas este vehículo se usa ocasionalmente como un coche patrulla y los agentes se lo llevan a la comunidad reiterando así públicamente el compromiso del departamento para combatir la batalla contra las drogas bueno quizás mucho más muchos agentes desearían que este coche hellcat se convierta algún día en un auto de policía útil para las 24 horas del día aunque es posible que se lleve un buen susto al momento de bajar al suelo toda la potencia de su motor tipo b8 bueno en el vídeo que acompaña este artículo noticioso se puede ver con mayor lujo al detalle este coche que fue como sabemos requisado por la policía es un documento de larga duración pero bastante interesante porque se cubren todos los entresijos y se puede escuchar la melodía de su de su profulsor de 6,2 litros sobrealimentado en acción y con esto me despido adiós camifuera chao